¿Qué es la pantalla IPS? Porque 178 grados vas a ver el mismo color, el mismo verde, el mismo rojo en cualquiera de estos ángulos. O sea que si yo empiezo a girar acá no pierdo ángulo de visión. Exacto, puedes comprobarlo y el verde va a seguir siendo verde en este caso. Ok. Esto para qué nos funciona para profesionales de la imagen, por ejemplo diseñadores gráficos, arquitectos que necesitan realmente fidelidad al color para saber que en el momento de la impresión casi que va a quedar al mismo color de la pantalla lo que ves. También otra de nuestras ventajas del IPS es que es más resistente, tiene mayor consumo de energía y pues como pueden ver tiene una división que se llama screen split. Esto lo que hace es mayor efectividad en el trabajo porque puedes trabajar cuatro tareas al mismo tiempo sin necesidad de abrir y cerrar ventanas. Esto es mayor productividad, todos somos multitask hoy en día y pues tenemos como la posibilidad de trabajar mucho mejor. Ok. Y cuál es la diferencia porque vemos uno plano por ejemplo y este que es curvo. Bueno, el curvo que te da pues mayor inmersión, si en el caso de Serious Gamers y te gusta jugar da mayor inmersión en el juego. Si también quieres trabajar pues tienes por ejemplo un Excel abierto y te va a mostrar muchas más columnas por el relación de aspecto 21-9 diferente a 16-9. Si antes veíamos hasta la columna N podemos ver acá hasta la AN por ejemplo sin necesidad de mover nuestro cursor ni nuestra pantalla sino únicamente así. Ok. Y hablabas de que este monitor refresca en una tasa más rápida para gamers. Sí, este es especial para gamers por su diseño, tiene una tasa de refresco de 144 Hz y un milisegundo de tiempo de respuesta. Esto quiere decir que las imágenes se van a ver más nítidas, que el movimiento no va a ver parpadeos ni bordes digamos distorsionados y además vas a tener pues una mejor experiencia de juego porque el contraste es de 1000 a 1 permitiendo que en los jugadores por ejemplo tu contrincante lo vas a ver más rápido que en otra pantalla y vas a tener mayor espectro del juego. ¿Y puedo tener más de una entrada al tiempo? Sí. En este caso este monitor curvo de 34 pulgadas tiene Thunderbolt, que quiere decir que puedes conectar un sistema Mac en un lado y Windows en el otro lado y te va a trabajar de la misma manera, al mismo tiempo de todas maneras. Este es el único monitor en el mercado que cuenta con esto. De hecho Apple está muy agradecido con nosotros porque tenemos un monitor realmente que puede funcionar con Apple TV, con portátiles y demás dispositivos de ellos. Entonces esta es una gran ventaja para gamers y diseñadores que les guste tener su Mac en casa, también puede tener, acompañar con un buen dispositivo y buena pantalla como nuestro monitor Ultra Wide. Perfecto, muchas gracias. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!